¿Dónde estás? ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ya déjame! ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡No! Dicen que el amor solo llega una vez Y yo sé que contigo lo encontré Eres todo lo que un día quise tener Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser Tienes mi mundo de cabeza, princesa Ya no volví a sentir tristeza Y cuando te vas siento... Hoy me dio por escribirle una canción a esos momentos De los que estamos desnudos Tú y yo haciéndonos una Baby, dándote duro Lo de nosotros apasiona deseo y sentimiento Son muchas ganas, lo juro Baby, ven aquí Di que sí Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Quiero darte como aquella vez te di Me quedas adentro de ti Así Como la última vez que te di No tenés cuantas horas de ahí En esa vida... ¡Hija, nos vamos! Bendición Bendición ¿Papá? 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 ¿Papá y huevo? ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá y huevo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!